¿Qué es la economía de mercado? ¿Qué es la economía de mercado? Porque uno escucha, por ejemplo, la declaración hecha por Aristóbulo Isturiz y uno se consterna por la desfachatez con que tardíamente este mismo señor que le dijo a Chávez que si se había fumado una lumpia es el que dice que el control de cambio es una medida política que si lo quitan se llevan los dólares y tumban al gobierno. Bueno, no Aristóbulo, usted será muy pedagogo, pero creo que está más desubicado de lo que usted mismo piensa. El control de cambio genera corrupción. El control de cambio no es una medida constrictiva que beneficia a la economía ni en este ni en ningún país. Pero además de eso, el problema está en que la liberación del control de cambio tiene que hacerse de una manera muy cautelosa, muy sensata y apropiada con otras medidas fiscales y monetarias que sean asertivas, que no desatinen al propósito que es controlar y o disminuir la inflación. Por una parte, revalorizar la moneda nacional que está absolutamente por el piso, recomponer los mecanismos de la economía productiva para que regresen con la confiabilidad de un Estado de derecho que pueda sustentarse en la juridicidad para que puedan regresar los capitales nacionales y hasta para que se inserten capitales extranjeros. Eso es parte de. Pero cuando Aristóbulo dice que esta es una medida política, pues nadie nunca lo dudó. Yo no lo dudé. Se utilizó como un mecanismo de presión para estrangular la iniciativa privada, para reducir la movilidad social y reducir la migración de capitales sin lograrlo. Pero además para poder agarrar, por donde les conté, a todo el sector de la economía privada doblegarlo y defenestrarlo de la economía venezolana. Allí tienen los resultados.